bogotá ese 20 de junio 2023 honorables magistrados jurisdicción especial para la paz jeff asunto solicitud de exclusión del postulado salvatore mancuso gómez referencia derecho de petición artículo 23 constitución nacional cordial saludo con ocasión a la ocasión de sometimiento a la jurisdicción especial para la paz jeff el paramilitar salvatore mancuso gómez quien fue extraditado a los eeuu por el gobierno colombiano por el delito narcotráfico y conexos fue escuchado en una audiencia única con el objetivo de valorar si podría ser acogido por esta jurisdicción especial es así como fue escuchado en varias sesiones por los magistrados resaltando que dentro de los múltiples hechos reseñados ha sostenido falsos y mendaces señalamientos en contra del suscrito estas declaraciones no tienen ningún nivel y asidero de credibilidad no se puede perder de vista que hace 14 años este paramilitar hizo varias acusaciones violentando la honra y el buen nombre de varias personas sin presentar una sola prueba de sus dichos lo que llama poderosamente la atención es que esta versión se dé a vísperas de las elecciones regionales que se llevarán a cabo en el mes de octubre del presente año plagada de hechos falsos en contra de los opositores del presidente gustavo petro ruego dentro de los cuales hago parte activamente denotándose que el verdadero objetivo de esta malintencionada estrategia es censurarme y socavar mi credibilidad si se revisa con detenimiento los archivos del paramilitar juan carlos sierra ramírez el tuzo sierra estando este privado de la libertad en los estados unidos se denota que en esa misma cárcel estaba recluido salvatore mancuso gómez destacándose que hasta ese lugar fueron a hablar el hoy ministro de la defensa iván velásquez el hoy comisionado de paz danilo rueda el senador iván cepeda y la senadora pia córdoba lo que se puede entender de lo anterior es que se consolidó al parecer un pacto para atacar y desprestigiar a la oposición recuérdese que el comisionado de paz danilo rueda y el hermano del presidente gustavo petro rego fueron a la cárcel de la picota en bogotá también hacer pactos con narcotraficantes lo que confirma el mismo modus operandi en este caso en los petrovideos el propio roy barreras hoy embajador del gobierno afirmó que directivos del pacto histórico partido del presidente petro visitaron a narcotraficantes en las cárceles para ofrecerles beneficios recordando que salvatore mancuso gómez es un narcotraficante en mi gobierno en el año 2001 el entonces secretario de estado de los eeuu colin power declaró a las autodefensas unidas de colombia auce como un grupo terrorista por solicitud mía además se diseñó junto con el vicepresidente de la época una estrategia en contra del paramilitarismo para combatirlo desde la institucionalidad por lo tanto no tiene ningún sentido lo sostenido por mancuso pues combatí sin dubitación alguna las estructuras criminales resaltando mis declaraciones como candidato a la presidencia de colombia donde afirmé con contundencia que las autodefensas unidas de colombia auce era un grupo terrorista lo que refuerza la tesis de que sus declaraciones son una vindicta este criminal no tiene como probar lo que ha dicho sencillamente porque no es cierto no en vano no ha presentado una sola prueba y ahora para obtener beneficios en la jurisdicción especial para la paz jeff solvente a su versión en falsedades tampoco se puede perder de vista que el partido político la nueva fuerza democrática el cual hiero está asumiendo un papel protagónico en estas elecciones y en la política actual una de las razones para que este gobierno al parecer en complicidad con este delincuente quiera desprestigiarnos desarrollando una clara estrategia y es ensombrecer a la posición a quienes nos hemos atrevido a levantar la voz en contra del presidente gustavo petro rego por tales motivos la jurisdicción especial para la paz jeff no puede presentarse como instrumento para deslegitimar la democracia y mucho menos atacar a la oposición del presidente gustavo petro rego dándole credibilidad a un testimonio sin sustento alguno no puede abrirle las puertas de la jurisdicción a este criminal que no tiene una sola prueba de lo que ha dicho en mi contra a esto hay que sumarle que esta jurisdicción le otorgó 30 días a salvatore mancuso gómez para entregar pruebas sobre sus acusaciones término que ya se cumplió sin que se haya juntado evidencia de sus graves afirmaciones por lo tanto bajo los anteriores argumentos solicito que salvatore mancuso gómez no sea aceptado en la jurisdicción especial para la paz jeff por no haber aportado una sola prueba de lo dicho en contra mía y además porque el tiempo otorgado para tal efecto feneció atentamente andrés pastrán arango